En un abrir y cerrar de ojos, toda la tierra se congeló. Solo quedaba un barco, el Snowpiercer. Este es el cielo para los ricos, el infierno para los pobres. Ha llegado el desayuno. Esta es la comida de un día para la persona en el último automóvil. La gente está muy enojada porque el número es menos de la mitad. El gerente dijo que está bien si no comes. Después de eso, todos distribuyeron la comida. Cada persona elige uno diez. La mitad para las ratas. La mitad para este atleta. Porque es su protector. Hoy tienen que protestar, ir al coche de tercera clase. Todos empezaron a preparar sus armas. La capitana Melanie envió a su asistente Ruth al último auto. No sabían que la persona en el último automóvil los estaba esperando. Esta vez vino más gente de la habitual. La gente no sabe a qué viene. Luego, Ruth anunció que a una persona se le permitió ir al auto de tercera clase. Esa persona es su líder, André. Se llevaron a André. El médico desintoxica a André por completo. Se puso ropa limpia y se puso las esposas. Dos guardias de seguridad lo llevaron al vagón de tercera clase en teleférico. Cuando abrió la puerta, estaba cegado por la luz del sol. Porque la persona del último coche no puede ver la luz. Esta fue la primera vez que André vio el mundo exterior. El portero les dijo a los jóvenes que trajeran la comida. Al ver que se servía la comida, André tragó saliva. André no ha comido este plato en seis años. Partió el pan con cuidado y se lo comió. Sam lo estaba buscando porque antes era detective. Hay un asesinato en el barco que André necesita investigar. Después de revisar, André dijo que no quería ayudar. Dicen que esta es tu oportunidad de entrar en tercera clase. Pero no quería ser un traidor. Cuando regresó, fue golpeado. En este punto, entró Sam. Los castigó trabajando en el último auto. En ese momento apareció Melani. André le dijo. Simplemente ponga a todos en el carruaje de tercera clase, él los ayudará. Le dijo a Sam que abriera las esposas, le diera la bienvenida. El primer lugar que visitó fue la prisión. Cada preso se quedó dormido en un cajón por estar drogado. Esta chica es la única testigo. Melani le dice a André, si quieres que ella vea la luz, ayúdalos a encontrar al asesino. ¿Creería que estos cajones son celdas de prisión? Después de la inyección, el preso dormirá hasta el final de su condena. Melani le dijo a André. Si atrapan al asesino, lo trasladarán al automóvil de tercera clase. André no estuvo de acuerdo. Pike dice que eres un traidor, que echas a todos por la borda. Sam lo condujo hasta un vagón de tren. Dentro hay flores y frutas. Melani también vino. André dice que si quieren que se quede, tienen que darle la comida al último coche. Por otro lado, los mayores celebran cumpleaños. Hoy es el 84 cumpleaños de Iván. Iván deseó poder escuchar música solo. Todos se fueron. Encendió la música, todos estaban inmersos en ella. Iván besó la foto de su esposa en el pasaporte. En este momento, ven a Iván suicidarse. Todos no pudieron soportarlo más, preparados para protestar. Por ley, el cuerpo de Iván debe moverse. Cuando estaban a punto de llevarse el cuerpo. Los guardias no son rival para los del último coche. Javier fue a la guerra, nadie le ganó. Rompió uno de los brazos del guardia. La niña recogió el brazo y fue a abrir la puerta. Al frente estaba el jefe de los guardias. Melani escuchó la advertencia, bajó al último auto. André dice que puede ayudar. Se acercó a ellos. Dijeron que era un traidor. André dice que tiene una manera de sacar a todos de aquí. Pike dejó su arma. André va a Atleta, le dice que baje su arma. Luego golpeó a Bess, diciéndoles a todos que confesaran. Pueden ir a la celda a dormir. André dijo que tenía una forma de ayudar a la gente. Este es el deseo de Iván. Pero Bess dijo que los encerraría a los tres indefinidamente. Ruth dijo que no es suficiente. Hubo seis guardias de seguridad muertos, a cambio de seis vidas en el último coche. André responde a una solicitud para ayudar a investigar el asesinato. Melani dice que les enseñe a todos una lección. A la mañana siguiente, Ruth le cortaría un brazo a la chica que había abierto la puerta. Este es el castigo más cruel que jamás haya visto. Inmovilizaron la mano de la niña y luego le soltaron el brazo. Afuera, el clima es de menos 100 grados centígrados. El brazo de la niña se congeló. Esto todavía no es suficiente. Le puso la mano sobre la mesa y la golpeó. En este momento, el barco se encontró con una avalancha. Dijo el conductor del tren. La velocidad del tren es demasiado rápida. Esta ya es la segunda avalancha. El ingeniero sugirió reducir la velocidad del tren. Melani no está de acuerdo. Si reduce la velocidad, el tren perderá potencia. Este es un tren de motor permanente, debe mantener la velocidad suficiente para tener electricidad. André se ocupa de un caso de asesinato. Si corta a una persona en pedazos, debe usar un cuchillo. Solo los carniceros tienen cuchillos. Fueron al carruaje de ganado, buscando al carnicero. Pero los detuvieron afuera, por lo que tuvieron que irse. El tren iba demasiado rápido, provocando una avalancha. Todo en el barco se estremeció. André fue al congelador y encontró el tornillo suelto. Abrió la puerta de ventilación y descubrió las extremidades del otro. Bennett envió a alguien para que arreglara rápidamente el tren. Pero la velocidad del tren es demasiado rápida, no se puede arreglar. Si reduce la velocidad, no habrá energía. Melani decidió dejar que el último coche perdiera potencia. De inmediato disminuyeron la velocidad. Ruth llegó al último automóvil y anunció la buena noticia. Enviarán a los niños aquí a la escuela. Al escuchar esta noticia, todos se alegraron mucho. Por otro lado, Ves le dice a San que han encontrado al asesino. Fue el carnicero que murió de congelación. André dijo, ¿cómo puede ser tan simple? Si el asesino fuera él, no atormentaría a esta persona. Entonces el asesino es otra persona. Este es el último barco de la tierra. Hay un concurso aquí. El ganador será ascendido a segunda clase. Los participantes son todos pobres. Los ricos se sientan en la audiencia. En este barco, los pobres no tienen derecho a hablar. En este momento, ha llegado el testigo despierto. Alex la vio. Mamá dice que es una asesina. Alex no lo creyó, luego miró al guardaespaldas. Terminado el juego, el guardaespaldas ingresó a la guardia y fue a ver al testigo. No me recuerdan de hacer eso. Melanie hizo una llamada telefónica. El oyente volvió a ser Bennett. Bennett dijo, ¿todavía quieres actuar? Esta no es la primera vez que finge ser Wilford. Wilford fue arrojado del barco por Melanie. Melanie le pidió a la madre de Alex que contestara el teléfono. Ella volvió a asustarse, se negó a escuchar y accedió a investigar. André descubrió un cuchillo en el carruaje del guardaespaldas. Melanie ordenó al guardia que arrestara al guardaespaldas. Lo encontraron en el bar. El guardia de seguridad lo persiguió, y lo encontró al cabo de un rato. Alex estaba muy triste al escuchar esta noticia. André dice que esto es muy simple. Alex ordenó al guardaespaldas que lo hiciera. Alex está encerrado en una prisión en espera de juicio. El día siguiente es el día del juicio. Sam articula el delito del criminal. Finalmente de prueba. Esta es una reliquia de los muertos, colocada en la habitación de Alex. Alex dijo de repente que algo importante tenía que ver con la mentira de este barco. Todo lo contó el guardaespaldas. El grupo de Bennett se siente preocupado. Melanie comenzó a entrar en pánico. Finalmente, el juez declara establecidos todos los cargos. Todos vitorearon y bailaron. Solo Melanie está muy preocupada. Ella está pensando en cómo solucionar esto. ¿Cómo supo Alex su secreto? Bennett transmite las noticias desde el oleoducto. Esta es la línea de transmisión de Wilford. Ruth la abrió. El contenido es que debido a que Alex es joven, está exenta de castigo. Declare la inocencia de Alex. Todos quedaron muy sorprendidos. Melanie se acerca a Alex y le dice que no revele esto. Si no, soporta las consecuencias. Alex es muy comprensivo. Wilford looked out for me, so I'll look out for him.